Mesa Music Te lloré lo dais Yo a la droide Llevo desde hace mucho tiempo buscando a alguien como tú Desde hace tiempo Y ahora te tengo ¿Cómo es posible tener tremendo cuerpo? Me tienes en cuenta Tanto deseo brindarte otro beso Por la manera como mueves tu cuerpo Y me lo juro, tú me tienes sediento En un nivel intenso Y activa te, no dude más de lo que puedes, motívate Vienes y cala la noche larga pa'lo sin tu piel Escucha hermano y los viernes, la berri, la champán, mué Para mi nena todo Nada va a cambiar lo que siento por dentro Este sentimiento que pide tus besos Dime qué hacer Por si no te tengo ¿Cómo es posible tener tremendo cuerpo? Me tienes Envuelto Me tienes envuelto ¿Cómo es posible tener tremendo cuerpo? ¿Cómo es posible tener tremendo cuerpo? Me tienes envuelto Me tienes envuelto Me tienes envuelto No me tienes envuelto Me tienes envuelto No, no, no No, 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 no No, 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 no Gracias.